Hola a todos, hoy voy a limpiar y lubricar mi riel de pesca porque escucho que ya me anda no tanto como antes y ya pasó un montón de tiempo creo que más o menos dos años que no limpiaba, voy a limpiar esto, voy a mostrar a ver si alguien también va a servir como limpiar y lubricar su riel de pesca todos son diferentes rieles pero igual hay algunas cosas parecidas por eso para esto voy a desarmar todo y voy a mostrar como desarmo hay que tener alguna herramienta como destrinilladores como una pinza o una llave hay que tener después cosas con que vamos a lubricar voy a usar algunos lugares de 40 algunos lugares voy a usar aceite para lubricar maquina de coser y algunos lugares voy a usar grasa roja esta para lubricar a esta grasita bueno que más tenemos que tener preparados trapos servilletas algún pincel algún frasquito donde vamos a meter repuestos para digamos para limpiarlo mejor si tenemos si tenemos nafta pero yo no tengo un poco de nafta para limpiar aceite viejo que tiene riel voy a usar alcohol para limpiar adentro bueno empezamos también voy a usar mi teléfono y un par de hojas ahora explico para qué voy a usar un par de hojitas de A4 digamos formato cuando limpio rieles primero de todo primero de todo hay que limpiar digamos por afuera con pincel con todo para que con trapito para que no estar todo el tiempo suciando sus manos por eso sacamos la bobina y veamos bien si tiene tierra o algo de acá de adentro y tenemos un trapito con todo para tener y trabajar más con manos digamos limpios ponemos algún lugar esta bobina y empezamos para que para desarmar para desarmar riel voy a poner todas las cositas que saco así en papel para armar después y no perderse donde estaba cada coso que tiene adentro saco manica esto no creo que vamos a perder digamos nada de esto por eso esto puedo poner pero igual voy a poner acá cerca pero después si todos los cositos voy a poner en filas y las filas y las filas a para que este celular también si alguna vez mueves y se mezcla todo por eso antes que se mueve cuando tengo todo fila saco una foto con celular para que puedo poner otra vez bueno tenemos ya preparado para desarmar hay como una trabita acá que tengo que sacar esto saco con pinza moviendo para un lado se ve ya casi casi sale ahí está entonces ponemos voy a empezar de este lado no ponemos primer cosito que tenemos después voy a sacar esto tornillo de acá y también voy a poner en segundo lugar tenemos una tiorca esto mira tercero tengo que sacar o con pinza o con llave esta tiorquita a ver así va para este lado con cuidado para no romper rosca ahí está ponemos ahí y ya sale todo esto para arriba mira tenemos tenemos ahí adentro tenemos un montón de arena lo mismo hacemos limpiamos primero de arena y con un trapo limpia esta parte adentro entonces me queda muchísimo mejor no dejo ahí en este lugarcito se ve directamente que raza que sale de adentro está ya muy muy negra entonces esto significa que ya tengo que enrazar de nuevo cambiar lubricar todo bueno empiezo desarmar más cosas dijimos a ver busco otro destornillador y bueno a ver para que se ve como lo junto cositas ahí ponemos un poco para acá para cámara entonces desarmamos desarmamos con otro destornillador está un poco duro pero bueno va hay que tener buena herramienta porque si compras esta herramienta barata rompe más tornillos que ayuda y después no usas otra vez mira y después no usas otra vez opa ponemos a su lugar ponemos a su lugar que más tenemos acá tenemos tenemos ajá hay un resorte chiquito tenemos adentro también vamos a sacarlo sacarlo a esto va para acá es para mal esto no y sacamos estos dos tornillos dos uno y otro uno y otro y otro ya casi estamos ya casi estamos pero después sacamos una foto otra vez ahora si me mueve papel igual ya tengo una foto ahora hay que desarmar esta parte otra fila esto mucho tiempo no estaba desarmada entonces vamos a desarmar esto y otra fila hacemos bien ahora ya los tornillos y vamos a levantar esta tapita de esta parte cuando mucho tiempo dejamos sin desarmar lubricar después más pesado se pone todo ahí está esta tapa y acá que quería decir sobre esto antes que levantar antes que levantar acá bueno tenemos un ruleman que salió de acá porque está ya un poco ajustado digamos pero antes que levantar esta cosita hay que marcarlo porque si no va a después trabajar con ruido y todo entonces para después los dientes de esto cosito con con esto se queda el mismo yo uso esto con alguna aguja hago una marca así por ejemplo al frente de esta parte voy a marcar esta parte voy a hacer una marca así ¿no? y una marca acá y una marca acá así o con un marcador que no después no no sale digamos porque cuando voy a limpiar me va a salir por eso marco esta cosa para que se ve bien y y también tengo que hacer alguna marca alguna marca en en esto entonces busco algún lugar que me gusta mejor para marcar en esta parte que tiene estos dientes y hago una marca primero por ejemplo por ejemplo voy a hacer acá ahí se ve y acá en cuerpo también voy a hacer misma marca bien marca para mí se ve bien hay una al frente de este agujerito y hay otra al frente de este agujero ahí entonces a partir de ahí puedo sacar por ejemplo voy a sacar también me olvidé mira ahora se puede sacar esto ¿no? bueno acá porque es más para este lado y esto más para adentro entonces ahí tengo y me falta sacar este mecanismo tengo un tornillo adentro adentro acá es grande más chiquita más chiquita ¿dónde está? más chiquita qué puede más chiquita más chiquita más chiquita pues Saqué este cosito y ahora ahí, me va a salir uno más mecanismo y que falta, falta sacar ésta. ¿Pasa algo más? No, parece que ya no, no hace falta nada más, esto dejo ahí. Bueno empezamos a limpiar, preparo cosas para limpiar, saco una vez más fotos de todo como está, así estoy más seguro, de todo mis pasitas, ahí está, y voy a usar, voy a usar alcohol. Y empezamos, voy a usar así, lafta también saca muy bien esta raza vieja, lo mismo me de 40 también saca bien otra raza, pero mira, con alcohol, con alcohol, se limpia muy muy bien. Ahora voy a mostrar, creo que se ve, ahí donde está la lampa, se ve bien, dejo a secar, y limpio todas estas casitas de esta manera, pero no olvidamos poner en su bujar después de limpieza. mira como se ve después, termino de limpiar todo y después voy a mostrar como armar y lubricar, ahora prepare un papel nuevo, esto pase por acá, y una cosita por una cosita, limpio adentro, después con trapo, secamos un poco, y ponemos en mismo orden como estaba antes, y así hasta que no pasamos todo, 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 nos hacemos limpio todas las cositas que tenemos. Bien, ya todas las partes están limpio, seco, porque alcohol se evapora muy rápido, entonces me falta armar y lubricar cosas. normalmente, 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 con raza esta, con raza, esta, raza roja super litio se llama, yo uso esto, puede ser que bueno, alguien consigue otra, yo, con esta raza uso solo para cosas que tiene dientes, para partes que tiene dientes, esta raza, digamos pesada, ponlo, para todo dientes, y todo donde no hay dientes, y todo donde no hay dientes, uso grasa, uso grasa que es para máquinas de coser, es, yo hago así para que todo, puede ser que alguien de otra manera hace, pero, entonces empezamos a armar, tampoco, tampoco no pongo tan mucha grasa, pongo, solo para cubrir dientes, cuanto toma dientes, tanto y pongo, entonces, como esto, ahora voy a armar, primero, esta rueda, entonces, vamos a poner, esta grasa, a esta rueda, no hay que cumplir, completamente, con raza rueda, solo en dientes, no hay que cumplir, completamente, con raza rueda, solo en dientes, pueden usar cualquier palito, no sé, yo uso, este, esto, para, limpiar dientes, bueno, palitos, ahí está, entonces, esto, a su lugar, adentro, a esto, acá, también, pongo, esta puntita, esta puntita, va a correr, por acá, también, lo mismo, meto, grasa, esta grasa, que es un poco, más pesada, digamos, adentro, llenamos, esta punta, y, va a ir adentro, ahora, en esta, en esta punta, que va adentro, que va adentro, yo voy a usar, ahora, a raza, más líquida, que se usó, para máquina de coser, y, tenemos, poner, bien, esta puntita, adentro, en esto, ahí está, ahí está, se escapó, a este mecanismo, voy a abrazar, con esto, ahí está, ahí está, bien, ponemos cada cosa en su lugar, armamos así, lo mismo, como desarmamos, vamos a, ahora, poner esto, hay dos marcas, acá, una, y otra, es para esto, entonces, ponemos, ahora, el medio, acá, no creo, que va a durar mucho, esta riel, porque, acá, ya tiene, algunas, cositas, que, empiezan, romperse, pero, todavía, igual, con cuidado, va a soportar, más tiempo, ahí está cerrado, y, trinito, para esto, es, bueno, después, para meter, toda la cosa, en su lugar, como estaba antes, a ver, vamos, primero, ponemos también, grasa, todo esto, y antes, no voy a perder su tiempo, después, cuando pongo, muestro, ahí, ya está todo con grasa, y, ponemos en su lugar, opa, no olvidamos, que, hicimos marca, acá, se ve esta marca, no, ahí, hicimos marca, con, con este agujerito, entonces, corremos, para este lado, y, ya dejamos ahí, ahora, que más, tenía, algunas, arandelas, este tenía arriba, después, cuando empecé a limpiar, me saltó, estas, cuatro arandelas, que tenía arriba, de esta cosa, por eso, puse en este lugar, vamos, vamos a poner, donde estaba antes, op, ahí está, bien, esto, está, adentro, acá, ahí, bien, casi, casi, se puede cerrar, mecanismo, pero no, porque tenemos, que meter, a esta punta, y, también, tenemos, una marca, acá, en punta, y, tenía marca, para este chiquito agujero, por eso, para que, me queda, todo esto, como estaba antes, a ver, veamos, si, perdón, me salto, esta, de acá, porque, si no, va a estar, con, mucho ruido, vemos, si, pongo, mi marca, donde está, mi marca, ahí, esta, no, no, esta marca, tiene, ahí, no, 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 acá, ahora, viste, que corrió, voy a correr, un poquito, a su bujar, ahí, ahora, si, esta marca, con esto, y, esta marca, está para acá, está bien, ahora, para cerrarlo, esto, me olvide decir, antes que meter esto, hay que también, grasita, para allí, pero, después, juntamos, lo mismo, marca, por marca, y, op, ahí, está, con grasa, y, esto, que yo explicaba, antes, poner marca, en su bujar, bien, podemos cerrar tapa, yo, por lo menos, acá, en esta punta, donde va a moverse, en la tapa, o no, este aceite, y cerramos, sin papel, no quedó, entonces, bueno, adentro, ya está todo, que tiene que estar, y, tornillos, bien, tengo que decir, que yo, confundí, en un parte, por eso, voy a, sacar, desarmar, esta parte, porque, va a aparecer, chicos, que va a decir, no, mira, ahí, no es verdad, es, de otra manera, estaba, bueno, puede ser, por eso, para que otro, que tiene mismo, digamos, mismo, construcción, no va a hacer, la misma, estupidez, corregimos, mira, estos tornillos, va, para arriba, no, para abajo, ponemos así, además, todo, como yo, explicaba antes, por eso, no voy a, filmar otra vez, repitiendo, porque, estaba, todo bien, solo que, me confundí, esta parte, nada más, vamos a juntar, todo, como tenía, ahora sí, además, todo igual, y cerramos, ahora, apretamos, probamos, si anda todo bien, ahí, que me frena, por un lado, por un lado, para otro, y podemos, atornillar, tapa, con esta parte, está bien, mira, ya está cerrado, se mueve, perfecto, chichara, tiene, muy buen sonido, bien, empezamos, por esta parte, acá tenemos, otra fila, tengo, una, arandela, que tenía, esta parte, metemos, por ahí, un, ruliman, si ruliman, está cerrado, no puedes, lubricar, si está abierto, yo voy a aplicar, con, aceite, de máquina, para coser, por eso, voy a poner, y voy a meter, ahí está, tengo, otra, arandela, que estaba, arriba, ahí está, y, bueno, vamos a meter, este mecanismo, que sacamos, de acá, un resorte, chiquito, que tenía, a ver, estaba, de esta manera, se conectaba, desde abajo, abajo, a este agujerito, así, y, después, después, tenemos, otro, agujerito, entonces, vamos a, juntar, entre otros, para que, adentro, adentro, bien, está, en su lugar, funciona, acá, tenía, estos, dos tornillos, que la verdad, no los veo, para que sirve, pero tenía, no los veo, que está, apretando, estos tornillos, que cosa, no sé, para que, pero está, acá, puede ser, ah, parece que, con sus, cabecitas, con sus, cabecitas, está, apretado, bordes, de, rubleman, para que no sale, para, eh, desubujar, por eso, ahí, está, tocando bordes, y apretando rubleman, para que no sale, desubujar, para esto sirvió, porque si no, no hay otra cosa, que está, apretando esto, bien, vamos, por más, vamos, por más, entonces, que tenía, teñía, teñía, por acá, a esto, opa, salto esta, arandela, cubrimos, por más, con esta, arandela, arriba, y, vamos a, armar, otro sistema, entonces, acá, uno, está dentro de acá, y, vamos a poner, en su lugar, donde estaba, creo que, estaba por acá, opa, y, tornillo, para cerrar, de esta manera, me va a estar, un poco mejor, de esta manera, mirita, la, esta, puntita, también, vamos, a poner, aceite, y, ahora, si, vamos, a cerrar, para, no, lo, hace, falta, apretar mucho, para, no, romperlo, porque, todo es, muy fino a ver tiene que moverse entonces se enfrentó mucho salir para otro lado falta poco poner este mecanismo con un resorte que se pasa a este lugar apretó un poquito un chiquitín más acá ahí está para que cierra y se abre bien esto funciona ponemos una jotita una jotita de aceite más por acá y podemos poner tapa arriba vamos ahí está se traba y si abrimos acá va libre así se traba ok y acá se traba y ya va a estar cerrada ya cerré todo falta poner esta plastina para equilibrio y vamos a ver esta va por acá esta es burbuja bien a mi falta hacer digamos mantimiento a estas dos puntas acá voy a hacer un poquito más fácil no voy a desarmar todo completamente voy a así hacer desajustar un poco desajustar un poco uno y otro punta y voy a usar BD40 con tubito para desrazar y limpiar ahí y después ajustar otra vez vamos con todo esto aceite que tenés en la mano ahí está en esta puntas en esta puntas acá puedo lubricar con BD40 lo voy a hacer acá en la mesa o en el balcón lubricar pero usted entendió que voy a lubricar ahí con este aceite ya está me falta ajustar otra vez en su lugar como estaba antes pero ya está lubricado ahí y otra y otra ya funciona perfecto bueno hay que con pinza apretar un poco para que entra y dejar por el medio a esto a esto clavito digamos esto creo que cada uno puede hacerlo ¿no? entrar a esto clavito y por poquito por poquito con pinza apretando va a entrar adentro moviendo un poco ahí ya entró y ahora apretando va a entrar más todavía así y dejar por el medio un poco tiempo y va a estar ya está todo en su lugar puedes poner también una gotita de aceite así bueno por poquitito golpeando solo así teniendo en la mano ya entra y va a quedar justo por el medio entonces mire ya está listo para ir a pescar y ustedes tienen que ver si hace falta hacer digamos estos movimientos para ustedes también mira bueno es ruido que se hace es conector pero ¿no? está perfecto ahora mira está andando sin ruido sin nada chiciara mira sonido como ir a pescar chao y buena pesca ya está ya está Gracias.